Televidentes de CNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. La Fiscalía General de la Nación a través de la seccional Cesar presentó ante un juez de control de garantías a la exgerente de la empresa Aguas del Cesar, Ledy Paulina Nieves Miranda, como presunta responsable de las irregularidades detectadas en el contrato de construcción de un pozo de aguas subterráneas en el Paso Cesar. El valor total del contrato ascendió a 1.690 millones de pesos y definió nueve meses para su ejecución. Sin embargo, han pasado siete años y no han terminado las obras. A raíz del hurto de un elemento que suministraba energía a un sistema de internet en el corregimiento de azúcar buena, 100 familias tienen problema de conectividad. Es un trabajo fuerte que nosotros hacemos ponerlo y la misma comunidad ayuda y ahora unas personas bajar esto y quitar la internet a todos. El camino hacia allá, el acceso es bastante difícil. No se puede subir si no es caminando o en mulas. Entonces son prácticamente tres a cuatro horas. La entrada de leche en polvo proveniente de otros países tiene preocupados a los ganaderos. El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Laforí, hizo un llamado en representación del gremio al gobierno nacional. Pero esos 830 millones de litros que trajeron del exterior le quita espacio a la producción nacional. El subdirector nacional de cuerpos de bomberos visitó la capital de Cesar y brindó capacitaciones sobre la creación y sostenibilidad de la identidad. También manifestó que la obligación directa de crear las entidades es de los alcaldes. No, la ley dice obligatoriamente tiene que haber un cuerpo de bomberos en el municipio. Y eso está a cargo de quién? Del estado. En este caso puede se llamar administración municipal y si es el conglomerado departamental a nivel del gobierno departamental que es subsidiario, apoya. Entonces, ¿qué significa? La obligación directa la tiene el alcalde. En un conversatorio liderado por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar como entidad territorial certificada fue escogida para exponer su experiencia en la implementación del modelo de alternancia educativa. Hemos sido elegidos como una de las seis mejores secretarías de educación, implementando experiencias de éxitos en el desarrollo de la alternancia por el Ministerio de Educación. Durante varias horas, en la tarde de ayer, la ciudad de Valledupar quedó sin el servicio de agua potable debido a la rotura de una tubería de la red matriz que ocasionaron contratistas del consorcio OSA a un kilómetro de la planta de tratamiento de agua potable mientras realizaban trabajos de adecuación. A eso de las cuatro de la tarde pudimos reparar el daño. Gracias a la oportuna reacción de la Policía Nacional y a la valiosa información de los ciudadanos, se logró la recuperación en menos de 24 horas de una motocicleta en el municipio de Codazzi. En el mismo operativo se logró también la recuperación de dos lámparas de alumbrado público y dos motos más que se encuentran en proceso de identificación. Y la estaba deshuesando para venderla por partes y tiene otras partes de otras motocicletas. En la plaza principal Simón Bolívar del municipio de Manaure se realizará hasta las dos de la tarde de hoy la feria de servicios que organizó la caja de compensación familiar del Cesar, Confasesar. Hace un año exactamente no habíamos podido acercarnos a nuestra comunidad. Esta es una oportunidad que tenemos para llevar nuestros servicios a cada uno de los municipios del departamento, especialmente aquellos municipios donde no tenemos sede.